¿Cuál es el secreto de la mujer actual? La renovación constante. Descúbrelo, siéntelo y disfrútalo. Estatus Salón, Palma Rubelina 1715, Residencial Esmeralda. Noches de café Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por sintonizar Canal 11 TV Conexión. Esto es Noches de Café y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima les da la bienvenida. Tras un breve receso, estamos de vuelta con ustedes para traerles parte del arte y la cultura y sobre todo del talento que tenemos en Colima. Hoy vamos a disfrutar de una agrupación versátil que seguramente les va a gustar. Ellos son el grupo Melody que van a traernos para que disfrutemos un programa muy bonito que seguramente les garantizo, les va a gustar. Así que quédense en las noches de café. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Bueno, y vamos a continuar con más música. Esta noche también estamos en un tributo a todos los enamorados, que sé que todos los presentes están muy enamorados. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Sí, parece que fue una noche nueva, que bailamos a plaza y curamos un peligro. ¿Qué nos dimos con el teléfono? ¿Qué en ese grito murmuramos? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué nos dimos con el teléfono? ¿Vale? ¿Qué nos dimos con el teléfono? ¿Qué nos dimos con el teléfono? No hay nada más Caminamos a las razas y juramos lo que quiero, queremos que el amor entero y el secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas pierden la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasar los años, del tie Whereas, el tiempo no ha ocurrido entonces. Sobre el tiempo que te tardé, hace que pase lo nuestro. Cómo han pasado los años, pero el tiempo no ha ocurrido, hace que pase lo nuestro. ¡Gracias! 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 El tema que a continuación vamos a interpretar es ella su bonito bolero que se titula Mientras Me Quieres. ¡Disfrutalo amigos! ¡Gracias! 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 Quiera que tú vuelvas Mientras me quieras En cada noche de venir En las estrellas Sabes que un beso para ti Es encantar Una de ellas Mientras me quieras Viviré para quererte Viviré para enterarme Completamente para ti Mientras me quieras Yo seré quien te acompañe En cada sueño En cada instante Seamos o no Mientras me quieras Mientras me quieras Mientras me quieras Que estés lejos Me tendrás Siempre tan cerca Tu corazón Tu corazón Me sentía Sabes que el mío Siempre te espera Mientras me quieras 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 Yo seré quien te acompañe Yo seré quien te acompañe Mientras me quieras ¡Gracias! 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 Esto fue algo de segmental mucho de lo que hacemos en el grupo es la armonía en las voces un instrumento después que conforma también nuestra agrupación y también los temas, la calidad de los temas que proyectamos este tema es una balada titulada con todo que también me ha honrado decir que es el brillante de la barrocia este bonito tema y vamos con ello con todo y tus celos absurdos decir yo te amo con todo y tu carácter mi amor yo te amo con todo y tus bromas que a veces molestan te amo con todas nuestras diferencias mi amor yo te amo con todo el corazón con toda mi razón te amo con todo mi ser con toda mi piel te amo y enciendes el fuego de mi corazón te has convertido en mi gran canción en toda pasión y en la ilusión te amo te amo te amo que al corazón te amo y en la ilusión te amo te amo En tu cojo y de tu signación es mi amor, no te amo Porque con todos mis hermanos y con todos nuestros impermeños Así de hacer que las guerras a mí no nos amamos Con mi corazón, toda mi razón te da Con todo mi ser, con toda mi piel te amo Enciendes el fuego de mi corazón, desconvenido en mi ganancia Toda mi ser, la ilusión te amo Y con todo mi corazón, toda mi luz te da Con todo mi ser, con toda mi piel te amo Enciendes el fuego de mi corazón, desconvenido en mi ganancia Toda mi ser, la ilusión Te amo Te amo Te amo Te amo 11 TV Conexión Gracias a la intensa actividad cultural y artística que se vive en nuestra entidad El Buró Internacional de Capitales Culturales Designó al Estado de Colima como Capital Americana de la Cultura para el año 2014 Con esta distinción, se consolida el esfuerzo que en materia cultural Se ha venido realizando en los últimos años en nuestra entidad Gracias a la aplicación de políticas culturales exitosas Esto es Cultura para Todos Gobierno del Estado de Colima 11 TV Conexión 11 TV Conexión PC Conexión 100 simulated specialists 1 TV Conexión Étome Uno de los niños El perfil thrilledo Doctor� 2 TV Conexión Socialissimo Yo, 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 yo Esa noche mía Va a ser mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cada tan bonita Cada tan bonita Va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Las calles de madre y mamá Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de asustera Como un pecoñaje Porque va a ser mi amor Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Nueva unfortunate Novia mía, novia mía Mira mía ¡Gracias! 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 Ese tema también es muy especial que surgió en la década de los 40, ya a finales casi de la Segunda Guerra Mundial, por una intérprete muy, muy famosa, Edith Piaf. Ese tema titulado La Vida en Rosa, interpretado por Pineda Lisa Piaf, bisnieta de Edith Piaf. Morenita, ¿cómo no?, ha funcionado el perfil. La Vida en Rosa, 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 Lo que pide el amor habla de paso Con un fin mariposa de mi gloria A veces vamos a darle de tus brazos De aquellos que no son las dos De aquellos que no son las dos Y ganarás mi lágrimas claro Más tiempo a la cama y el suciente Pero mamita, cada vez en el juego Perdóname a mí, por Dios te ofrece el corazón Vaya ausencia y haz que tú Y nada más que tú no sabrás Que todos los tiempos van Y cuando yo me muera y los dián conmigo No hay nada más que tú no sabrás Y haz que tú no sabrás A ver, cállate, ven Por Dios te ofrece el corazón Una lágrima que provee por última vez Y en silencio, si no quieras Una pregada Y un por Dios te ofrece el corazón 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 No se lo que no vas. Solo tu corazón. No se lo que no es así. No es así. No es así. No es así. Y en silencio, Dios, la pena de amar en todos. Olvídame después. No es así. 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 Un pequeño concurrido de 2010. Estrán las monas y cenizas. No es así. 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 porque te has visto muy bien, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste al sol de existir, abararte para mi febrero, y en tus versos me tocaba, y en el amor de mi vida, y en el amor y la nación. El descanso del amor, el amor de mi vida, que me hizo prender, y en el amor de mi vida, que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que me toque la luz cura, sin el amor, y en 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 la soledad. Y si llama, no puedo perder, porque Dios me sorprende, para hacerme sufrir más. Amor del amor de mi vida, no puedo desc poetir, por la paz. Y en el amor, y en el amor, y en el amor, Oh, I can't love your friends Ay, mi miedo te vamos a dar Si, mi amor te voy a vivir Estabas más a mi lado, mi corazón Ya no estás Después de tanto, soporta la pena De sentir tu olvido Después de tanto, soporta la pena Corazón, mi miedo Haz para comerme Para que no sepa De tu desventura Con la manita De una bonita A la que me diste Ya no lo ve De cada lámina espero Si, mi amor te voy a vivir 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 Vamos a recordar al señor Juan Gabriel Si, mi amor te voy a vivir Con ese tema Uno de los mejores compositores De los grandes compositores De México De México Con el camino Quanta Mi amor te voy a vivir Con el camino Venga, despertada, con mucha tristezza, sabiendo que mañana ya te vas a venir. Te juro, mi vida, que pensando lo nuestro, pasé las noches, casi sin dormir. Ya no sé que tú te vas, que quizás no volverás. Si te vas, si te vas, si te vas, hasta cuando volvieras. A mi brazo no lo sé, será un eterno abrazo. Ay, yo que tengo que beber y hacer de amor, que te vas, de paz. Me ha llegado ahora, decirnos adiós. 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 No sé, mi amor, que te vas, que vas, que ha llegado la hora De decirnos adiós, eres una buena suerte, hasta nunca, mi amor Adiós, adiós, adiós Mi amor Gracias por haberse quedado con nosotros en este programa Hoy disfrutamos a esta agrupación conformada por cuatro jóvenes Intelisa, Teresa, Luis Enrique y Miguel Ángel Que conforman grupo Melody Espero que lo hayan disfrutado Les esperamos el próximo martes para que gocen de este programa en vivo En el patio central de Casa de la Cultura de Colima Si no pueden asistir, pues les esperamos aquí en Canal 11 TV Conexión Para que disfruten en punto de las 10 y media de las noches de café ¿Cuál es el secreto de la mujer actual? La renovación constante Descúbrelo, siéntelo y disfrútalo Estatus Salón, Palma Rubelina 1715, Residencial Esmeralda